La casa de los gitano, es la que yo canto Todo el mundo se mueve, con el ritmo de pago Se lo puse a la cámara, no te lo diñero yo Se lo puse a la cámara, no te lo diñero yo Se lo puse a la cámara, no te lo diñero yo La casa de la Carmencilla La calle de la Carmencilla Donde, desde Bolivia Tu cariño con el mío Oh marelele, oh marelele, oh marelele Ay lelelelele, ay lelelelele Ay lelelelelele Pero es mentira, mentira de que tú no quieres a nadie, tú tienes miedo a ver claro, porque tú eres cobarde, 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 cobarde. Tú en el amor tú eres cobarde, 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 cobarde. Tú en el amor tú eres cobarde, que abre tu pecho, tu pecho, y que no digas la verdad. Tú tienes miedo a ver claro, porque tú eres cobarde, cobarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!